Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, de diablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia, ella no se comporta Me dice con que con la relación está rota Estos gordos chocan y chocan Se juntan la boca, la lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te muevas muy bien, muy bien Es inverno, el dolor, el chanel Estamos mil grados pa' rinque Está buena y de cara bonita Le ponen música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Un par de amigas, un pleta a la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá, loca, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz, interés te dar, comerte toda Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer La J y la M, díselo Yonamix